Estos 100 días hemos logrado contener la epidemia. Pese a los esfuerzos, el dengue continúa siendo una preocupación para las autoridades de salud. Las estadísticas continúan por encima de las cifras que se reportaron en 2018. A la fecha, se contabilizan 7 muertos por esta enfermedad y se investiga el fallecimiento de 10 más. Teníamos 4.245 casos sospechosos de dengue. Para este año, a esta misma fecha, tenemos 15.278 confirmados y sin signos de alarma. A esta fecha tenemos 66, en la semana 34. Y las hospitalizaciones, teníamos el año pasado 1.016. Y para este año, en esta misma fecha, semana 34 epidemiológica, tenemos 3.511. Hay una diferencia de 2.495, pero es por la razón que le daba el aumento de casos febriles. Una acción clave para evitar más casos, dicen, es no permitir que aumente el índice larvario. Hasta el momento, hay seis municipios que tienen una afectación moderada. De 12 municipios que teníamos en afectación moderada, pasamos a 11, a 9, a 7, a 8 y hoy a 6. Eso es importante destacarlo porque quiere decir que las acciones que se han estado haciendo por parte de las instituciones y la población han tenido un efecto. Los departamentos más afectados por los casos de dengue han sido Sonsonate, Santa Ana y La Libertad. Situación ante la que instituciones del gobierno han unido esfuerzos para combatir al mosquito transmisor del dengue y aseguran no le darán tregua. Actualmente tenemos 1.2 millones de viviendas intervenidas, o sea, inspeccionadas. Tenemos 8.1 millones de criaderos de zancudo eliminados. No es la batalla final, ¿verdad? Ya la ministra lo ha dicho muy claro, aún falta lo más importante del invierno, no debemos bajar la guardia. El Ministerio de Salud ha invertido más de 127 mil dólares en la compra de insecticidas para continuar con las fumigaciones.